El domingo por la noche me prendieron fuego el ranchito del Pallo Rosales. Me quemó todo, no quedé en la calle con mi hija, hasta el día de hoy nadie me dio nada, no me ayudaron con nada. Tengo una nenita de dos años y el que pueda ayudarme, bienvenido sería. ¿Por qué sucedió esto? Porque él siempre que tomaba, siempre me iba y me pedía plata. Y como yo no le quise dar, me amenazó que me iba a prender fuego el rancho. Y cuando yo salí con mi hija, cuando yo salgo hasta la esquina con mi hija, ya cuando vuelvo ya tenía todo el rancho incendiado. Y cuando vengo ya no tenía nada, ya tenía todo quemado. Está detenido, yo le hice la denuncia a todo él, él está detenido. Y que me ayuden con cama, con lo que puedan para poder yo estar con mi hija. ¿A dónde se tiene que dirigir? A donde estoy ahora yo, en el barrio Bicentenario, a la orilla del canal. ¿Algún número de locos? No, no tienen sonrisa. ¿Algún número de teléfono? Sí, 3834-910048.